Sabrosona Todos los hombres las miran por su manera de andar Oye, Prieta, Sabrosona, contigo vas a acabar ¡Ay Dios! Por eso cuando te veo ya no me puedo aguantar Mira, Prieta, si tú quieres nos vamos a Guarachá Ya ves cómo te sientas, ya ves cómo te llevas Cachín, Cachán, Cachumba, a esas Sabrosona le zumba Mi negra no te molestes si te dicen Sabrosona Por ese andar que tú tienes tan tremendo y retoso Ya ves cómo te sientas, ya ves cómo te llevas Cachín, Cachán, Cachumba, a esas Sabrosona le zumba Mi negra no te molestes si te dicen Sabrosona Por ese andar que tú tienes tan tremendo y retoso Sabrosona, Sabrosona Sabrosona, Sabrosona ¡Vamos! ¡Vamos! Yo quisiera saber lo que piensas de mí cuando no me ves Porque siempre que llegas traes la lección aprendida Tus palabras son de un contador mercantil Calculadora mercantilista interesada te compadezco ¿Por qué no bebes? ¿Por qué no sabes? ¿Por qué no sabes dar del amor? Hay que ser como yo, bohemio y poeta Tener sentimientos y además corazones Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis Calculadora mercantilista interesada te compadezco ¿Por qué no bebes? ¿Por qué no sabes? ¿Por qué no puedes disfrutar del amor? Hay que ser como yo, bohemio y poeta Tener sentimientos y además corazones Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Dos y dos son seis